¿Quieres saber cómo crear productos increíbles utilizando simulación? Entonces, no te pierdas del evento virtual gratuito de Altair Simulate at the Speed of Design 2023 en el que nosotros, CoinApp, somos auspiciantes gold, auspiciantes oro Este evento se va a dar el 28 de junio del 2023 y vas a poder aprender de expertos y de clientes cómo usar las soluciones de Altair para diseñar para optimizar, para analizar y para fabricar productos de una forma más rápida y precisa Vamos a hablar acerca de diseño generativo, diseño para fabricación análisis estructural rápido y fiable, análisis térmicos, análisis CFD, muy interesante y análisis multifísicos y muchas otras cosas más Y además, aquí viene lo más interesante, lo más importante podrás escuchar historias de éxito de otras pequeñas y medianas empresas que han pasado de la simulación integrada al CAD hacia la simulación CAE y en elementos finitos Y lo mejor de todo es que este evento tendrá una traducción de audio en directo y en nuevo idioma Es decir, en español se va a poder escuchar en nuestro idioma nativo ¿Qué esperas para registrarte? Regístrate ahora, este es un evento gratuito y descubre el poder de la simulación con Altair en este evento a través de el link bit.ly slash simulavelocidaddiceno2023 Todo unido, simulavelocidaddiceno2023 Pronto anunciaremos más sorpresas dentro de este evento Muchas gracias y te estaré contando adicionalmente quiénes van a estar exponiendo y lo interesante que puede ser estar en estas conferencias Saludos y no te despegues de nosotros que vamos a seguirte dando más información ¡Gracias!